Hola, buenas tardes, buenos días en América. Estamos aquí para presentar mi libro La base material de la nación, el concepto de nación en Marx y Engels, editado por la editorial El Viejo Topo en Barcelona. Nos acompañan Miguel Riera, editor de El Viejo Topo, Jaime Pastor de la Universidad Complutense de Madrid y editor de la revista Viento Sur, Peter Gele de la Universidad de Potsdam, editor del diccionario histórico crítico del marxismo de Berlín y Carlos Astarita, historiador medievalista de la Universidad de La Plata y Argentina. Deciros que tres de nosotros jugamos un papel activo en los años 60 en la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y de Madrid, lo que demuestra 50 años después, que el marxismo sigue vivo a través de esa generación del año 68, que obviamente, mal que le pese a algunos, sigue activa en el siglo XXI, al menos algunos de sus representantes. Eso. Empezaremos con la intervención del editor del libro, Miguel Riera. No pudimos, con esto del confinamiento, conectar con él, pero nos ha hecho llegar un vídeo que os pasamos a continuación. Hola, soy Miguel Riera, editor del Viejo Topo y este es el libro de Carlos Barros, la base material de la nación y el concepto de nación de Maxi Angels, que hemos tenido la satisfacción de editar hace un par de meses y que se puede encontrar ahora mismo en las librerías españolas. Sobre la idea de la nación de Maxi Angels, hay, diría yo, bastante confusión en nuestro país. Yo vivo en una nación que ha celebrado hace un poco tiempo los mil años de existencia en Cataluña. Otros dicen que la primera nación que apareció en Europa fue la española, que surgió tras el matrimonio de Isabel y Fernando y la conquista de Granada, y la derrota definitiva de los árabes. La mayor parte de los historiadores dicen que el concepto de nación, tal como lo entendemos hoy, es una cosa de siglo XIX y que antes no se podía hablar estrictamente de nación. Hoy en día, cuando hablamos de España, muchas veces se sustituyen la idea de España por el Estado español. Como si el aparato administrativo del país sustituyera la idea de patriarca o nación. En fin, todo esto es muy confuso. Y por eso me parece un acierto lo que ha hecho Carlos Vargas de ir a las fuentes marxistas originales para tratar de visumbrar cuál es la idea de nación de Maxi Angels y aportar elementos para la construcción de una teoría materialista de la nación. Carlos Vargas, Carlos Vargas de ir a las fuentes marxistas, y nos aporta muchas iluminaciones, muchas, yo diría casi, elifanías, extrayendo frases en obra, como por ejemplo cuando nos explica que Marx y Engels nos dice que la génesis de la nación son procesos navideños. O cuando nos explica Marx y Engels nos dice que la sociedad populista se extiende en función. ¿En qué sentido lo dice? ¿A qué se refiere? Cuando nos dicen que el proletariado no tiene patria, que quieran decir que las patrias desaparecen o que son patrias diferentes. Todo esto nos lo explica muy incertadamente Carlos, con cosas tan, yo diría que relevantes cuando nos explica que el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones en producción conduce a la lucha de clases mientras el conflicto entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción conducen a las, a la lucha de las pacientes. También por ejemplo cuando nos explica algo que de alguna manera veíamos, ¿no? que realmente, aunque, en fin, la mayor parte de nosotros, digamos, hablamos por, por bueno, sino sobre ello, que es el diferente punto de vista que parecen aplicar, a las cienes parecen aplicar al conflicto en Irlanda o en Polonia en relación, por ejemplo, a la unificación de Alemania. Todos estos son elementos en orden a avanzar hacia esa teoría materialista de la nación de la que hablaba antes. Me parecen sumamente útiles. También es un poco un lector, no hablo ahora como un granito que no los oí ni de lejos, sino como es un libro que me ha ayudado mucho a comprender, a comprender la idea de nación vinculada a la idea de clase. Y que, no voy a discutir aquí precisamente por esta condición del ego en la materia, pero sí que voy a recomendar su libro, creo que es un libro, que para los marxistas es un libro que les va a ilustrar, iluminar en cosas que crean, como yo mismo, que creíamos sabidas sin haber reflexionado sobre ellas. Y esto es todo lo que puedo decir y debo decirles sobre mí. Muchas gracias. Bien, ahora le damos la palabra a Jaime Pastor. Jaime, se ha colado ahí. Hay una interferencia, sí. Bueno, intervengo entonces. Adelante. Venga. Bueno, muchas gracias a Carlos Barros por invitarme a la presentación de su libro. Debo decir que, bueno, tiene un enorme mérito, primero, porque fue escrito lo fundamental, ha añadido algunas cosas, pero fue una obra escrita en 1985 y, por lo tanto, es de las primeras obras, digamos, desde la izquierda del ámbito español, de ámbito estatal, que, bueno, que reflexiona sobre la cuestión de la nación desde el marxismo, ¿no?, y eso es lo primero que debería señalar. Luego, también, porque en su libro hay una reivindicación de la aportación de un marxista olvidado, ¿no?, como es Ben Brohoff, ¿no?, que realmente fue un pensador judío, vamos, un bolchevique, que aportó una obra muy importante, que, bueno, como Carlos y yo somos mayores, pues la tenemos, ¿no?, que la editó, por cierto, Carlos Astarita, supongo que lo sabe, ¿no?, la editorial, este cuadernos de pasado y presente de Argentina, ¿no?, y que, bueno, que yo creo que a mí, desde luego, me interesó mucho en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, luego también, pues que, evidentemente, aporta su propio punto de vista sobre esta cuestión. Bueno, ya entrando a comentar el libro, pues yo creo que, lo primero, quizás el título, a mí me habría gustado más el título original de cuando escribió por primera vez el libro en gallego, ¿no?, es decir, la base material e histórica de la nación, porque quizás luego lo que se desprende de la lectura del libro es que, evidentemente, por lo menos para la gente en general, el concepto de material puede permitir una interpretación estrecha, ¿no? En cambio, su articulación con histórica e incluso con elementos culturales, pues ayudaría a entender mejor, en cierto modo, en cierto modo, la tesis que desarrolla Carlos en el libro y que, en cierto modo, yo lo veo en cierta continuidad, aunque también marca sus críticas a Boróhov, con la aportación de este marxista judío que murió muy joven, ¿no?, a los 36 años, en diciembre de 1917, porque se mueve precisamente como él entre la interpretación materialista estrecha que haría Kauski después de Marx y Engels y la que haría Otto Bauer, digamos, más culturalista. Entrando ya en la visión que ofrece de la reflexión de Marx y Engels, Claro, yo creo que, bueno, también es algo relativamente original, ¿no?, porque aparte de Boróhov, pues ha habido pocos que han retomado ese concepto de condiciones nacionales de producción y, por lo tanto, eso es lo que desarrolla también Carlos Barros, explicando los distintos elementos que se dan en esa interpretación de Marx, que además aparece dentro de su magno libro de El Capital, ¿no?, y cómo, bueno, pues también analiza las relativas contradicciones que se dan dentro del manifiesto comunista cuando hablan Marx y Engels de la nación, de la patria y de las clases sociales, también pone el acento en la cuestión irlandesa, que es central, claro, para la evolución del pensamiento de Marx y Engels, menos en la polaca, quizás yo echaría en falta una crítica mayor de las tesis, sobre todo de Engels, sobre las naciones con historia y naciones sin historia, ¿no? Bueno, cita a Roman Rostolsky, pero creo que eso habría exigido quizás más desarrollo, pero claro, estamos hablando de un libro de 1985 que ya es denso de por sí, ¿no? Claro, yo en un libro que publiqué en 2012 y luego hubo una segunda edición en 2014, pues dediqué una parte del libro, que se titulaba Los Nacionalismos, el Estado Español en la Izquierda, pues dediqué una parte, por supuesto, a Marx y Engels, ¿no? Yo creo que quizás, vamos, yo lo enfoco más desde el punto de vista de la interacción, ¿no?, entre desarrollo capitalista, o sea, por lo tanto, desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción capitalistas, proceso de construcción de la nación, pero también proceso de construcción del Estado. Es decir, de cómo se fue conformando un sistema de Estado-Nación en Europa a medida que se iba desarrollando el capitalismo, y por lo tanto las clases sociales y la clase burguesa, como la clase burguesa iba transformando esas relaciones y dirigiéndose en fuerza hegemónica, ¿no? Pero ya yo creo que es muy importante ver el factor construcción del Estado en Marx y Engels, porque eso es lo que les lleva también a una visión, digamos, que tiende a subestimar esas naciones en historia, ¿no? Es decir, ve que el marco más progresivo, más favorable para la clase obrera es el de los grandes Estados y de las grandes naciones, ¿no?, ligado a algo que también señala Carlos Barros en su libro, al optimismo que expresan entonces Marx y Engels después del estallido de las revoluciones de 1848. Luego rectificarán, luego reconocerán que no, que esa esperanza en la superación progresiva y en las contradicciones nacionales, ¿no?, por la lucha de clases no se dio, ¿no? Pero creo que falta ahí el punto del Estado, que está mencionado cuando se habla de la Revolución Francesa y, por supuesto, si habláramos más de las obras políticas de Marx, sobre todo, pero también de Engels, sobre Francia, pues veríamos más ahí la interacción entre nación-estado y Estado-nación, como se van conformando ahí. Y luego, bueno, pues a mí me parece también muy interesante, ya digo, la reivindicación, la recuperación de Olohov, Olohov, que aunque es un trabajo, es una obra un tanto complicada, digamos, de leer y que no es de fácil lectura, pero como él tiene el mismo ejemplar que yo de su libro, yo creo que el estudio preliminar, ¿no?, que hace José Luis Jack Náyensson de esa obra de Olohov, ayuda mucho a entender esas potencialidades de su libro, sobre todo cuando apunta ideas de la interacción entre luchas de clases y luchas nacionales, cuando aplica el esquema de clase en sí, clase para sí, a nación en sí, y nación para sí, ¿no? Es decir, son ideas que yo creo que son interesantes, ¿no?, y que, bueno, pues yo creo que ayudarían a enlazar mucho también la interpretación de más Engels, Bolohov, e incluso Otto Bauer, en el plano más histórico-cultural, con aportaciones más desde la antropología. Y a mí el libro de Benedict Anderson me sigue pareciendo un enfoque antropológico de la cuestión nacional, también interesante, y que entraría dentro de esas condiciones, digamos, histórico-culturales que se fueron dando a partir de la invención de la imprenta, de la reforma protestante, de la sustitución del latín por las lenguas vernáculas, ¿no? Y luego cómo el Estado-nación va creando, pues, el censo, los mapas, ¿no?, y utilizando la escuela, la educación para nacionalizar a los pueblos, ¿no? Entonces, hay muchas ideas sugerentes que hay ahí, y luego, pues me parece que las conclusiones también ayudan. Hay una crítica, por supuesto, a la concepción dogmática y rígida de Stalin, que se entiende por nación, ¿no? Y una síntesis, digamos, al final, que creo que ayuda a entender, pues, cómo hay que tener en cuenta esas condiciones nacionales de producción, pero, claro, de producción, digamos, en este caso hablamos también de producción de naciones, ¿no?, en esa combinación de factores que aparece a por el lado del libro. Bueno, hay alguna cuestión polémica, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando habla de los partidos marxistas en las funciones al final y la cuestión colonial, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una crítica a los partidos comunistas por su posición, pero creo que eso habría necesitado mayor desarrollo, ¿no? Es decir, ahí estaría el lado negativo de todo, de la segunda internacional, ¿no?, de las posiciones colonialistas y socialimperialistas que desarrollaron los partidos socialdemócratas, pero que luego los partidos comunistas también, después de la Segunda Guerra Mundial, asumieron, ¿no?, el caso más emblemático de mi punto de vista es el del Partido Comunista Francés, ¿no? Pero, bueno, como ya digo, me parece que es una contribución muy útil para retomar el debate sin necesidad de entrar en el terreno estratégico, táctico, concreto, pero, desde luego, reconociendo que, bueno, la cuestión nacional está ahí, ¿no?, y no podemos odiarla y no podemos considerar que es una cuestión ajena a las clases sociales, sino que esas distintas clases sociales también tienen que asumir la lucha por la hegemonía y la resolución de las desigualdades entre identidades nacionales, también dentro de los estados como el español. Gracias. Gracias, Jaime, por tu intervención. Tomamos nota. Ahora le pasamos la palabra al profesor Peter Helle. Sí, muchas gracias, Carlos, por invitarme a esta presentación. Yo quiero decir sobre todo, yo, en el fondo, quiero darte las gracias sobre todo por tu contribución al diccionario crítico del marxismo. Yo soy coeditor de este diccionario y tengo que decirte que estamos muy contentos de leer justamente este artículo porque el diccionario trata sobre todo concienciar, no sé cómo decirlo, para que la gente tenga otra vez presente las aportaciones básicas del materialismo histórico. Y ese trabajo tiene que ser hecho por cada generación nuevamente, creo. Y lo que tú has logrado con este libro y con este estudio es mostrar la centralidad del concepto de condiciones de producción para comprender mejor fenómenos como lo nacional y todo lo relacionado con esto. Y por eso estamos muy contentos porque ningún otro artículo, tenemos varios artículos en el diccionario sobre este tema como por ejemplo nación, así, y estado, estado nacional, liberación nacional, minorías nacionales, etc. Tenemos toda una variedad de artículos y en ningún artículo el enfoque está centrado en este concepto básico del materialismo histórico, el concepto básico de diferentes de producción. Así que tú echas una base, digamos, la base histórica materialista para comprender mejor ese concepto. Jaime, ya ha dicho que una persona muy importante es en este el camino que hace Carlos, encuentra un personaje muy importante en esta historia y es Per Boros Borof. Y en ningún otro de los artículos tampoco Boros tiene ningún papel en nuestro diccionario. Tú tienes así que con esta aportación tienes para nosotros es una suerte y muy importante que tengamos justamente tu aportación. Muchas gracias Carlos. Ya. Es bueno, es lo que quiero decir sobre todo en este momento. Gracias. Muchas gracias Peter. Ahora le tocaría intervenir a Carlos ahorita. Bueno, en primer lugar le agradezco a Carlos el que me ha facilitado esta reunión para la presentación de su libro. Yo he comentado que hice una reseña en la revista Sociedades capitalista de la Universidad de la Plata y así he destacado algunos puntos que voy a repetir ahora muy brevemente porque está escrito y no quiero reiterarlo. Una de esto es algo que surge en la experiencia personal, la problemática de la nación yo me había leído fundamentalmente en Vilar, en Pierre Vilar y a partir de Pierre Vilar le accedí a la concepción de Stalin y el libro tuyo me ha hecho cambiar esa visión. Esto ya pone de reviento la importancia que tiene directamente la fuente primaria y en esto me parece que ha hecho un trabajo excelente recorriendo muchas obras de Marx y de Engels. El otro aspecto es que hay una especie de confluencia entre análisis histórico y análisis político, entre investigación científica y consecuencias prácticas. Hay dos conceptos que a mí me parecen muy importantes que vos destacás en la obra de Marx. Uno es que una nación que oprime a otra nunca puede estar libre y el segundo es que los comunistas hacen valer ante todos los intereses comunes de todo el proletariado. Eso me parece algo muy importante que destacar estas consecuencias políticas prácticas de la investigación en tanto se enfrentan directamente al nacionalismo y creo que hay que también tener valentía política para destacar estos conceptos. El otro problema también que me interesa destacar es que no has dejado de lado a Engel sino que le has valorado el aporte de Engel y por último y sobre este tema me parece que no se indagó mucho en lo que decía en Mar Vende a ver porque yo digo sobre por ejemplo sociedades presencialistas o ciudades antiguas tanto sobre sociedad asiática o no de presión farmálica etcétera siempre se ha consultado mucho la obra de Mar pero sobre este tema de la nación ya la verdad que no conocía y se hubiera hecho en la encuesta en el favor de la obra de Mar exactiva esto hoy solo es publicado y por lo tanto hay una segunda parte de nuestra revisión quisiera llamar la atención a los investigadores de la importancia de hacer lo que hizo Carlos Barrios ir a las obras de Mar para indagar sobre diferentes aspectos y también quisiera destacar que en la obra de Mar no hay situaciones fijas o efectivas sino que hay una situación permanentemente cambiante es un pensamiento vivo es un pensamiento en permanente cambio voy a poner estos tres ejemplos de esto que me parecen importantes en cuanto plantean problemáticas que están abiertas una es el concepto del valor de la mercancía si uno toma los manuscritos marcas anteriores inmediatamente antes de la redacción del capital en los manuscritos se encuentra que el valor mercantil la ley del valor mercantil no funciona en las sociedades capitalistas un problema un problema me encanta remite a algo que ha planteado el Estado Rubén sobre la inexistencia del trabajo abstracto o la plena en su plenitud esto el Estado Rubén ha planteado que es definitiva el trabajo abstracto en esta noción fisiológica sino histórica social ahora cuando uno ve el capital esta problemática no está muy presunto desaparece directamente y en el prólogo a el tercer volumen del capital tengo dice más o menos lo contrario a lo que decía Marx en los manuscritos en que dice que la ley del valor mercantil funciona en plenitud es decir sin el problema de la transformación de valor en precio en toda sociedad precapitalista por el trabajo abstracto o el trabajo transparente esto en un caso lo que nos está planteando es que hay una elemótica que está abierta que es un algo que nos dio a la necesidad de volver a indagar e indactuar un segundo aspecto que también está en la obra de Marx como económica abierta es la situación con respecto al famoso capítulo 24 sobre la así llamada asimilación originaria de capital porque mientras que en el capítulo 24 le diría que aún no lo que queda es que los acercamientos llevan a la formación directa del periodo cuando uno lee el capítulo sobre la operación simple también en el primer volumen del capital plantea que el capital se apropia de la producción y las condiciones técnicas que le ha dado la edad media y por lo tanto desde este punto de vista esto lleva más bien en dirección a acercar los inicios de la industria que era la de el por la cita estos son problemas que siguen permanentemente o incluso cuestiones que desde diferentes puntos de vista se asoman ar confluyendo aún cuando los temas sean distintas por ejemplo en el primer volumen del capital dice que las ciudades de Flandes en el siglo XII solamente dieron inicios del capitalismo pero esas zonas fueron solamente anticipaciones que no se concretaron y de ahí desarrolló la cuestión de si el capital mercantil se apropia del trabajo o la relación capitalista justo del mismo productor a esa problemática vuelve en el volumen tercero del capital cuando habla de la renta capitalista de la tierra que retoma el problema del capital mercantil que succiona plusvalía de forma más limitiva sin cambiar el sistema por último quiero hacer una última reflexión de esta obra que está muy abierta que está dada por la situación del trabajo femenino un tema hoy muy de moda yo leo por ejemplo en media sur ha sostenido que Marx tenía la idea de que la mujer fue la primera explotada la primera forma de explotación de clase la explotación de el hombre cambio uno de los últimos instintos de Marx comenzando el trabajo de Kowalewski Marx dice que en la feria había propiedad familiar inclusive y la producción era controlada por las mujeres estos son algunos de los ejemplos lo que quiero es descerrar la idea de que en Marx hay un pensamiento inmodificable duro dogmático sino que permanentemente un pensamiento con cambios con variaciones con incorporación de nuevos conceptos y esto me parece que es extraordinariamente importante lo último que quiero decir es que esta empresa de Marx se puede encontrar en cada rincón prácticamente de su obra un solo ejemplo una de las mejores definiciones que se ha encontrado sobre el concepto de determinación es una nota pie de página en el capítulo de la mercancía de la capital donde Marx dice que el quijote experimentó en sus costillas que no era compatible con todas las épocas este es en definitiva el tipo de trabajo que hay que hacer que hay que volver a hacer que algunos como Godoyer por ejemplo hicieron con las que de contigo y que muy prestíferamente también ha realizado Carlos Barro con un libro a todas y con recomendarles que es este libro sobre la problemática de la nación y de las nacionalidades en marzo bueno de nuevo gracias Carlos por haberme invitado a esta tan provechosa tan provechosa intercambio de ideas bueno muchas gracias muchas muchas gracias Carlos ahora me tocaría por último intervenir a a mí sobre mi propio libro tengo que no puedo obviar hablar yo mismo sobre sobre el libro que motiva este este evento de transmisión de transmisión virtual primero agradecer a los colegas que me han precedido su interés por el libro y el que hubieran accedido a acompañarme en esta presentación que tiene en común para todos nosotros naturalmente reivindicar el papel necesario del marxismo en este siglo XXI primero explicar la motivación personal mía para escribir el libro yo como sabéis soy gallego de nación y desde muy joven desde que he empezado a tener conciencia política me planteaba el interrogante que me generaba cierta inquietud por no saber la respuesta inmediatamente de y es lo siguiente ¿cómo puede ser que una nacionalidad como la gallega hubiera perdurado a lo largo de los siglos concretamente en el siglo XVI XVII XVIII en el antiguo régimen sin apoyo oficial ninguno sin apoyo institucional sin intelectuales etcétera que lo apoyaran cosa que fue así hasta mediados del siglo XIX con el resurdimento y yo intuía que tenía que haber algo más que el aspecto idealista espiritual del hecho nacional tal como nos lo exponían nos lo pusieron los nacionalistas gallegos desde el siglo XIX intuía que tenía que haber una base material y ahí es donde me encontré con ver Borhoff en la edición justamente que acaba de poner en evidencia aquí en su intervención Jaime Pastor yo creo que eso me animó principalmente a una relectura de las obras de Marx y Engels para entender esto que yo llamo la base material de la nación bueno abreviamos en el libro pero realmente como ha dicho Jaime también en mi primera versión dije escribí la base material e histórica de la nación el apartado capítulo 3 de historia es fundamental para entender lo que se defiende en el libro y en general para entender lo que es el marxismo o sea el materialismo histórico Borhoff la historia de Borhoff aparte de ser interesante intelectualmente es conmedora él es expulsado del partido socialdemócrata ruso hacia 1909 por nacionalista por ser un nacionalista judío inmediatamente publica sus obras sobre la cuestión nacional judía y sobre y sobre esa idea de él de combinar el nacionalismo con con el con el con el marxismo es dirigente de un partido sionista de izquierdas los obreros de Sion que después él y su partido ingresan en el año 1917 después de la revolución de febrero en el partido socialdemócrata de Rusia Bolchevique él digamos que organizó las brigadas judías en la revolución y los inicios de la guerra civil en favor del estado soviético y desgraciadamente muere significativamente un siglo hace un siglo por una neumonía en diciembre del año 17 yo creo en todo caso que no hubiera sobrevivido a la represión estalinista porque era muy original en su pensamiento marxista y además era era judío por lo tanto creo que este este esta presentación digital de mi libro lo que debe servir es para la rehabilitación de ver Borough yo me sumí uno a los planteamientos que ha hecho Jaime Pastor aquí merece volver a ser leído a mí me abrió un camino sobre todo para volver a las obras de Marx para reconstruir un concepto materialista de nación porque de lo primero que me di cuenta es que Borough no tuvo acceso a obras fundamentales de Marx y de Engels yo que sé la ideología alemana a los grundis la historia irlanda etcétera que han sido son fundamentales para entender el concepto materialista de nación en Marx y Engels por ejemplo me sorprendió por eso he intentado ir más allá y volver con 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 todas las ideas que aporta Borough a leer a Marx y a Engels porque Borough subestima el factor económico pero yo cuando habla de condiciones de producción habla sobre todo de condiciones naturales e históricas cuando las condiciones económicas son fundamentales para Marx y Engels y son fundamentales para entender históricamente incluso hoy en día el hecho el hecho nacional por ejemplo no valora la importancia que tienen las condiciones de producción en su fase reproductiva es decir que hay que entender las condiciones nacionales de producción y de reproducción lo digo porque Marx habla una y otra vez de las condiciones previas y las condiciones resultantes y porque es muy importante entender el fenómeno nacional como un proceso de construcción y reconstrucción y en lo tocante a las relaciones sociales de producción y de reproducción social por lo tanto un aliciente para volver a leer a Marx y reconstruir y desarrollar con todo lo que sabemos hoy en día con posterioridad a todas las aportaciones de Marx y Engels lo que debe ser un concepto más global con una base materialista clara del hecho nacional bueno 35 años después de mi primera versión en gallego de la base material histórica de nación en Marx y Engels hoy podemos afirmar que es más actual que nunca este trabajo mío más de investigación en la obra de Marx y Engels que ensayo aunque naturalmente yo aporto mis propias ideas lo digo porque la razón de ser que hayamos traducido y actualizado esa investigación de hace más de tres décadas hoy en día es porque como consecuencia de la globalización vivimos un resurgir de las identidades nacionales en España y fuera de España en Europa y fuera de Europa en el mundo es decir hoy vuelven a estar de actualidad las viejas y las nuevas y los nuevos hechos nacionales no solamente las nacionalidades sin Estado y los Estados o Nación sino también los nuevos fenómenos de nacionalidad que podíamos decir como es de ámbito regional como Europa de ámbito nacional como la globalización en este momento que acabará más pronto que tarde generando un proceso globalista de identidad mundial por lo tanto hoy se superponen las identidades eso en la época de Marx no estaba para nada en el horizonte y es que hoy hay dobles triples y hasta puede haber cuádruples identidades se complejiza mucho el fenómeno identitario de orden nacional y es necesario una metodología para poder abordarlo con un mínimo de rigor y ahí el ejemplo de Marx y Engels en sus trabajos no solamente teóricos sino también periodísticos la correspondencia todo eso que yo he estudiado al mismo nivel ese tipo de fuentes secundarias que el capital los de un liceo o las obras más teóricas y más y más profundas de los fundadores del del marxismo después de Marx y Engels el tema nacional se etiquetó como el problema nacional o la cuestión nacional entre los marxistas con cierto grado de exterioridad es decir y con un enfoque más negativo que otra cosa es decir con un problema sobre que hay que tomar postura obviamente en el camino quedó en el olvido las ideas de Borjo pero insisto dudo mucho que hubieran prosperado con todo el peso que con posterioridad a los años 30 tuvo en el marxismo el leninismo tuvieron tuvo en el marxismo el leninismo las ideas las ideas de Stalin por lo tanto es una reivindicación necesaria que nos debe llevar a transformar el enfoque negativo un enfoque en positivo yo creo que es el mayor logro del libro no es decir sacar a la luz en las obras originales de Marx y Engels una teoría subyacente de la nación que ellos aplican a todas las épocas históricas pasar de una lectura en negativo a una lectura en positivo de las obras originales de Marx y Engels con eso añadido que vengo de afirmar es decir no solamente las obras teóricas y políticas sino también las obras periodísticas y la correspondencia que es donde con más frecuencia toman postura respecto a los hechos nacionales que se les tocó vivir a los que dedico un capítulo el capítulo tercero que es muy importante para ver en acción la teoría subyacente de la historia que tenían Marx y Engels que es el objetivo sacar extraer esa teoría y hacerla pública y articularla y publicitarla es el objetivo principal de mi libro en los tiempos de Marx y Engels hay que recordar que predominaba un concepto idealista de la nación Hegel que tanto les inspiró a ellos pero también Fichte Erder hablaban del Volgeis del espíritu del pueblo un concepto idealista de la nación que no olvidemos es el que inspira los movimientos nacionalistas del siglo XIX en toda Europa y es muy importante eso porque ese giro materialista que sobre el concepto de nación dan en el siglo XIX Marx y Engels hoy sigue siendo tanto más necesario también para superar las posiciones idealistas sobre el hecho nacional que siguen vivos vivos en cierta medida o en bastante medida en los movimientos estrictamente nacionalistas hoy en día o por lo menos en una parte de ellos el último Engels tan autocrítico que tanto tenemos que revalorizar decía en alguna de las cartas no tengo la referencia ahora que quizá ellos tuvieron que insistir mucho en el papel de la economía para entender la sociedad historia porque justamente luchaban contra esa hegemonía del idealismo en lo que en aquel momento no se llamaban pero hoy podemos llamar ciencias sociales entonces en ese sentido es muy importante tener en cuerda que a veces lo que parece un exceso de interés por la base material de la sociedad pues hay que contrarrestarlo a través de la dialéctica hoy con un enfoque más global etc. De todas maneras en el caso del concepto de nación el problema no es tan así porque en el propio concepto de condiciones de producción de condiciones nacionales de producción que a veces ellos lo utilizan como sinónimo de otro que son condiciones existenciales de la nación es decir condiciones de la nación pues en este concepto que se diferencia un poco aunque lo contiene pues de otros más abstractos como fuerza productiva relaciones de producción modo de producción en este concepto de condiciones de producción o condiciones de existencia nacional obligatoriamente hay que hacer articular la interacción entre la base y la superestructura cosa que no pasa con otros análisis por ejemplo con análisis del capitalismo en sí mismo por ejemplo y ellos lo hacen y ellos lo hacen cada una de 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 las de las aplicaciones de su concepto de de nación sobre todo en el trabajo de cultura ¿no? sobre sobre la India sobre Alemania sobre Francia sobre Polonia sobre Irlanda que me han servido de mucho para entender sobre el terreno cómo funciona el concepto dialéctico y materialista de nación en en Marx y Engels ¿no? Por lo tanto eso es muy importante es la ventaja que tiene el concepto de condiciones de producción que no es necesario aplicarle ese correctivo que hoy hacemos que hoy solemos aplicar a los conceptos del marxismo en cuanto a a buscar siempre esa interacción base y superestructura porque está ya en la definición misma de en este caso de de las condiciones nacionales de producción o las condiciones de existencia nacional ¿no? Bien el marxismo es muchas cosas ¿no? Pero yo quiero reconocer aquí y en el sentido de dar a conocer que la metodología marxista original envejece probablemente mucho mejor que otras propuestas y dimensiones que tiene el marxismo en el campo de la filosofía la economía de la acción política etcétera o sea envejece muy bien de alguna manera todos somos o debemos ser marxistas si queremos analizar fenómenos sociales complejos en este turbulento siglo nuevo pienso y concluyo que las ciencias sociales y las tendencias intelectuales que se olvidan del marxismo no les va a ir nada bien y ya no les está yendo nada bien ya no digo porque son clásicos de las ciencias sociales y a los clásicos nunca hay que olvidarlo pero concretamente si los olvidas mientras el capitalismo exista fallas en las predicciones y fallas en las propuestas a veces porque intencionadamente son opuestas al progresismo que ilumina por hablar con un término actual al pensamiento marxista desde sus orígenes en el siglo XIX yo pondría como ejemplo de que una propuesta filosófica política económica que se olvide del marxismo sobre todo en terrenos donde el marxismo ha jugado un papel principal para definir esas áreas disciplinares pues les puede ir tan mal como le ha ido al posmodernismo y al neoliberalismo en campos distintos que hoy sabemos están bastante en retirada nada más yo no quería terminar sin hacer referencia a dos cuestiones que se plantearon por parte de los colegas que me presidieron y que además a mí me inquieta desde el punto de vista del análisis que hay que hacer actualmente sobre el hecho nacional desde el punto de vista de la izquierda y más todavía desde el punto de vista del marxismo es lo que yo llamaría el derecho a la identidad nacional el derecho a la identidad nacional hoy ampliamente asumido y su consecuencia política el derecho a la autodeterminación nacional a que un pueblo a decidir su destino y todo eso este último más claro a partir de de Lenin que vivió la época del imperialismo no la época de la formación de los estados nación como Marcy Engels está más clara pero se ve muy bien en la obra de Marcy Engels que ellos enfocan siempre los procesos nacionales que viven desde un ángulo digamos político decían que la unificación alemana bien porque acelera con la formación del estado alemán pues el desarrollo económico y el crecimiento del proliferado mundial y los pueblos eslavos decía Jaime pueblo sin historia pues pues esos no son viables digamos históricamente no no es la única ocasión en que dicen que que proyectos nacionales no son viables hoy eso estaría en fin prohibido es decir hoy más bien pensamos que existe un derecho democrático que nace con la revolución francesa y la soberanía de la sociedad civil de la sociedad civil frente al estado absolutista pensamos que hay un derecho a la a la a la identidad nacional en el campo en el tiempo de Marx y Engels que tanto aportan para para entender de una manera materialista dialética histórica el hecho nacional sin embargo no estaba no formaba parte todavía de de sus de sus reivindicaciones ellos se sienten muy afines Marx decía que en su casa eran todos fenianos nacionalistas irlandeses es decir ellos eran entusiastas de determinados fenómenos nacionalistas por conveniencia política hombre y porque eran nacionalidades oprimidas pero por sobre todo por conveniencia política decían que en Europa no se podía derrotar a la reacción sin que antes se lograra la liberación nacional de Polonia o de Irlanda e igual pues en el caso de en el caso de Alemania incluso de Francia cuando cuando los francos acaban con con la lengua doc y unifican Francia al final de la de la edad media es decir estaban contra todo tipo de opresión de eso no cabe duda también y empezando por las por las colonias pero sin embargo utilizan más un enfoque de conveniencia política que lo que hoy es más habitual y es el derecho a la identidad nacional y sus consecuencias políticas por lo tanto esos son digamos apreciaciones desde desde la actualidad siempre tan necesarias porque somos partidarios de volver a los clásicos pero perder pie con el momento en que vivimos y sobre todo perpetrándonos de unas herramientas y conceptos que nos permitan analizar si no al nivel pues digamos con el mismo grado de ambición que Marx y Engels lo hicieron con los procesos en este caso nacionales de su tiempo y ahora sí nada más a los que nos estáis siguiendo yo os pido leer el libro y seguimos hablando en res muchas gracias muy bien muchas gracias bien amigos voy a ver porque seguro que hay bastantes bastantes aportaciones veo aquí en 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 facebook casi todas son felicitaciones felicitaciones y por lo tanto que deciros que las has merecido repito las has merecido bien perdón las felicitaciones las has merecido bien muchas gracias y gracias a vosotros y nada más comentaros que el vídeo que estamos a punto de terminar lo lo vamos a descargar y y a difundir por el resto de las redes sociales esto se tras se está transmitiendo por la página de historia de debate en facebook pero haremos lo mismo con las restantes redes twitter instagram youtube academia edu etc bueno pues eso viva orojos mars vive la lucha sigue aprendí yo en méxico eso cuando hablaban de zapata mars vive la lucha sigue compañeros colega hasta la próxima y gracias a todos los que nos habéis seguido hasta aquí muchas gracias gracias gracias